Y este primero de diciembre se cumplen cinco años, dicen que no hay quinto malo, bueno, vamos a ver, cinco años desde que el señor Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México. A inicios de su mandato planteó una política de puertas abiertas para los migrantes que buscan un futuro en Estados Unidos. O sea, él los deja pasar y se siguen para el norte, por favor, siguen, el cuarto de al lado se alquila. Sin embargo, algunos expertos sostienen que más bien el país se ha convertido en una especie de muro virtual, ¿muro virtual? Con la aplicación de políticas más restrictivas que tiene el efecto de contener. ¿Contener qué es si las caravanas están llegando una tras otra aquí a la frontera? ¿Hacia la frontera sur de Estados Unidos, las caravanas? Give me a break. Cruzcay, Alice, nos tiene el reporte, a ver qué nos dice. Porque va a haber para todos, donde come uno, comen millones. Así hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato sobre su estrategia migratoria y los acuerdos que había alcanzado con el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reforzar el control del flujo migratorio hacia el norte. Trump había amagado con que, en caso de no aceptar mayores controles fronterizos, comenzaría a imponer un arancel inicial de 5% en las importaciones desde México. Este acuerdo, según Tonatiuh Guillén, quien fue comisionado del Instituto Nacional de Migración de diciembre de 2018 a junio de 2019, significó un cambio sustantivo respecto a la política migratoria que López Obrador había prometido al iniciar su gobierno, la cual tenía como eje los derechos humanos y el desarrollo. El acuerdo al que se llega en junio del año 19, en donde México militariza su política migratoria, integra a la Guardia Nacional como un aparato de control, de regulación de los flujos migrantes, y además militariza al propio Instituto Nacional de Migración. Las autoridades mexicanas han impulsado posteriormente un discurso en torno a promover planes de desarrollo para los países expulsores del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Para algunos migrantes, el paso por México en su camino hacia Estados Unidos es cada vez más difícil. A veces no se entiende porque tú vas adelante, porque queriendo avanzar, queriendo echar para adelante, y lo que hacen es devolverte otra vez acá, es como una guerra psicológica en contra del migrante para que pueda desgastarse su fuerza. El gobierno mexicano debería, debería de abrirle el camino a aquellas personas que vienen sufriendo. Muchos dicen, se quedan en el camino. A todos los que uno tiene que atravesar la selva, ese poco de países, muchos muertos dentro de la selva, que muchos de sus familias no saben que están ahí muertos, muchos que no pueden salir, salen con los pies partidos. Las cifras más recientes de la Secretaría de Gobernación señalan que entre enero y septiembre de este año ingresaron a México 501.709 personas de forma irregular. De estas, casi 42.000 fueron devueltas a sus países de origen. Algo que aquí muchos piensan que puede sucederles, porque así dicen, es la vida del migrante. Somos inmigrantes y ya sabíamos a lo que veníamos y a los tratos de las personas. Creo que es que ya dicen en Ciudad de México.